El 20 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Paul Herschmitt. Nació el 20 de julio de 1917. Falleció el 1 de enero del año 2002. Paul Herschmitt fue un actor teatral y cinematográfico suizo. Nacido en Arau, Suiza, Paul Herschmitt era hijo de un actor aficionado que trabajaba en la fábrica de calzado Bali. Su madre, que no tenía educación secundaria, escribía regularmente para periódicos bajo el respaldo de Friedrich Waits, amigo de la infancia de su esposo. Se encontraba en el seminario cuando recibió una llamada de Suiza, ofreciéndole por recomendación de Leopold Lindbergh una actuación en una película suiza. Se trataba del film Fusilier Wave. En el mismo necesitaban actores con acento suizo. La cinta convirtió a Paul en un conocido actor de la noche a la mañana. Paul Herschmitt no tenía intención de dedicarse al cine, siguió con su compromiso con el Ball Theater de Viena. Allí actuó en el sueño de una noche de verano con Al-Toblio Fischer. El cine estadounidense inspiraba tanto a Herschmitt que deseaba viajar a Hollywood. Un diseñador de vestuario CISO, con contactos en los estudios y los agentes artísticos, ofreció a enviar varias fotos a René Huber. Finalmente, y tras varias visitudes, Universal Studios le ofreció un contrato de cinco años, sometido a una prueba. Así que en octubre de 1948, Herschmitt pudo volar a los Estados Unidos, donde superó la prueba. De nuevo en Suiza, la familia se estableció en el cantón del Tessino, en Casta Nola, casarete rubigliana. Actuó en la película Palace Hotel, para el cual el actor pasó dos semanas en un gran hotel de Zurich, a fin de poder interpretar correctamente a un cocinero y camarero. En 1980, participó en las campañas publicitarias de Montcherey. Además, actuó de manera ocasional para la televisión como en la producción, con texto de Francis Durkrich, o en las series Kirk Royal y Jolly Joker. Paul Herschmitt falleció en Berlín en el año 2002. Fue parte de la vida y la historia de Paul Herschmitt, recordando la fecha de su nacimiento, este día 20 de julio, para el cine La Tele y Mickey and Donnie.